Bueno, uno cuando tiene, no es cierto, que llegar de un lugar a otro, usa un determinado camino, o usa un determinado sistema de transporte, ¿cierto? Y estos sistemas de transporte, si nosotros estamos hablando de aviones, por ejemplo, vamos a ir de paseo, vamos a irnos de vacaciones a Italia, entonces vamos a ver cuánto nos cuestan estos viajecitos, vamos a tratar, no es cierto, de usar tarifas bajas, de repente, oye, que no haya comida, no va a importar, porque voy a pagar menos, etcétera, digamos, de manera de poder llegar de un lugar a otro con distintas condiciones que nos hacen más barato pasar. También, no es cierto, podemos usar otras condiciones, no es cierto, por ejemplo, usar aeropuertos secundarios, no usar los aeropuertos principales, sino que nos vamos, no es cierto, a otros aeropuertos más baratitos. Ya, en fin, podemos hacer distintas cosas. Esto significa, no es cierto, que nosotros podemos optimizar el camino con el cual nosotros llegamos a nuestro destino. En termodinámica, esa optimización del camino se llama reversibilidad. O sea, nosotros hacemos solamente cambios muy pequeñitos para llegar a nuestro destino y siempre es posible que nos devolvamos. Ir o devolvernos, no es cierto, y hacer todo esto en lo más cercano, no es cierto, posible a un equilibrio. Obviamente que si vamos a tardar no vamos a romper el equilibrio, no es cierto, pero hacer esto en forma infinitesimente. Esta situación, digamos, de que nosotros nos referimos a reversibilidad es una situación absolutamente ideal, no es una situación real. Es cierto, nosotros siempre que vamos de un estado a otro estado, nosotros vamos a usar movimientos macro, y estos movimientos macro significan que no estamos precisamente en una situación reversible. Pero ¿cuál es la gracia de la cosa reversible? Es que es un camino conocido. En Socha, nosotros podemos, de cierto, definir cómo llegamos de un lugar a otro en forma reversible. En forma irreversible vamos a poder tomar muchos caminos, pero en forma reversible vamos a poder utilizar, digamos, una situación y la vamos a conocer. Vamos a saber cuánto hemos gastado, el mínimo que vamos a gastar, el mínimo que vamos a utilizar de energía va a ser este camino reversible. No podemos hacerlo con menos energía que esta situación reversible. Así que este es el concepto de carrera, carretera conocida. Así que vamos a trabajar inmediatamente en un pequeño problemita. En cierto, tenemos un problema de expansión aquí. Considérese un mol de un gas ideal contenido en un cilindro, retenido por un pistón libre de roce. La masa del pistón es de 0,5,3 kg y tiene un diámetro conocido de 11 cm sobre el cual descansa un bloque de masa M, 91,64 kg. El conjunto cilindro-pistón se encuentra dentro de una cámara de temperatura controlada a una temperatura de 24 grados Celsius por tanto. Es decir, determinar el trabajo al sacar el bloque de masa M. O sea, nosotros sacamos este bloque y el pistón lo va a expandir, y esa expansión va a significar que vamos a tener un trabajo. Este trabajo, ¿cómo lo vamos a calcular? Con algunos conceptos básicos, ¿no es cierto?, de química que tenemos acá. Se define como un mol a la cantidad de sustancias que contienen tantas entidades elementales del tipo considerado como átomos hay en 12 gramos de carbono grosso. Esta es entonces la base de cálculo de la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Bueno, cada elemento tiene un peso distinto, en un momento de que la masa, una mol, va a ser distinta, pero la cantidad de átomos que vamos a tener va a ser la misma. El número de moléculas de hidrógeno existente en 12 gramos de hidrógeno da el número de 6 por 10 elevado a 23, lo que se conoce como el número de abogados. Y aquí tendríamos entonces la cantidad que estamos hablando de, de estándar, ¿no es cierto?, del peso atómico, del peso molecular, etc. ¿Ya? Entonces, aquí nos encontramos con un primer patín. Una mol de un gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros a 0 grados Celsius de temperatura y una atmósfera de presión. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, ¿no es cierto?, los gases ideales se comportan todos iguales, o sea, una mol de cualquier gas, ¿no es cierto?, va a ocupar esta, va a tener esta misma situación. Pero es muy interesante este valorcito de los 22,4 litros. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros siempre en ingeniería vamos a estar haciendo cálculos, ¿no es cierto?, y cuando hacemos nosotros los cálculos, nos preguntamos, oye, ¿habremos hecho bien la transformación de unidades?, ¿habremos hecho bien el cálculo?, ¿habremos integrado bien?, ¿y cómo lo habremos hecho, ok? Entonces, es súper interesante tener algunas referencias, ¿no es cierto?, de manera que nosotros hacemos un cálculo, ¿no es cierto?, y estamos hablando de que tenemos mil moles, ¿no es cierto?, algunas referencias, de manera que podamos calcular siempre bien nuestro proyecto, ¿ya? Bueno, si la presión en vez de una atmósfera en un bar, el volumen del mol va a ser 22,7 litros. Así que aquí tenemos, por ejemplo, distintos gases, ¿no es cierto?, están todos a la misma condición, ocupan exactamente el mismo volumen, ¿ya?, siempre y cuando sea un mol, un mol de gas ideal, ¿ya? Para mantener la temperatura, vamos a hacer este experimento dentro de una empujita, ¿no es cierto?, que mantiene justo los 24 grados, eso significa, ¿no es cierto?, que le va a agregar energía o le va a quitar energía a ver si usted, al sistema, ¿no es cierto?, va a recibir o enchecar energía en la medida que se enfríe o se caliente, digamos, así, por el proceso que nosotros hagamos enfría, va a recibir entonces energía, si usted calienta va a perder energía. Esto es, manteniendo entonces la temperatura constante que tenemos nosotros de los 24 grados. Entonces, nos vamos a nuestro problemita, ¿ya?, y en el problemita tenemos el hipocito, ¿no es cierto?, y tenemos el bloque M, la masa del hipocito. Entonces, está el gas ideal contenido en este cilindro, ¿no es cierto?, y una mol de gas ideal, los pesos 5,3, el diámetro 8,11, el otro peso 91,64, ¿no es cierto?, y el conjunto está a 24 grados a veces que está. Así que lo primero que tenemos que resolver acá es la presión que tenemos en este momento aquí, la presión que hay acá, ¿no es cierto?, el área del pistón, ¿no es cierto?, y el volumen que tenemos allá, ¿ya? Y para eso, entonces, vamos a usar nuestra ley de los gases, ¿ya?, una de las cosas que vamos a ocupar, nuestra ley de los gases, y vamos a obtener nuestro valor de R para hacer el cambio. Y aquí tenemos los valores de R, ¿ya?, ¿ya?, ¿qué significa este valor de R, no es cierto?, es la constante de los gases. P, B, B, igual N, R, T, ¿ya?, este es el R, y este R, nosotros tenemos distintas alternativas de cálculo, donde hay una fórmula, unos valores que corresponden a unidades de energía, aquí tenemos, por ejemplo, unidad de energía, aquí tenemos, por ejemplo, el 8,31, es ya un partido por Kelvin y por GranMol. Ojo, esta unidad, ¿no es cierto?, acá, es, así bien se dice mol acá, es GranMol, y estas son las típicas unidades, ¿no es cierto?, internacionales, ¿ya?, son los yaus. Pero también podemos obtener esta expresión en base a, no parámetros tanto de energía, sino que parámetros más físicos, como volumen y presión, ¿no es cierto?, aquí tenemos litro, atmósfera, y los Kelvin y los gramos, ¿ya? Aquí tenemos litro, atmósfera, aquí tenemos litro, atmósfera, hay distintas, ¿no es cierto?, aquí tenemos la unidad internacional, ¿no es cierto?, que son los litros cúbicos por Pascal, y eso, fíjense que es 8,31, o sea que es la misma, corresponde al litro cúbico por Pascal, es lo mismo que el yaus, ¿no es cierto?, estamos hablando aquí de una unidad de energía, que es la unidad de energía internacional. Todas estas unidades las tenemos mole, 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 ¿no es cierto?, y acá, cuando estamos trabajando en unidades inglesas, también tenemos el LibraMol. Y de las unidades de energía, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, el Joult, que sería el primero, después tenemos la caloría acá, después tenemos el R acá, ¿ya? Aquí tenemos otra tablita, de la cual es muy parecida a las unidades, la única nueva que hay acá, importante, digamos, es esta que son por las unidades inglesas, en BTU, por LibraMol y la Orang, ¿ya? Aquí tenemos 8 valores de R. Así que, de acuerdo a las unidades que nosotros tengamos, vamos a estar usando el valor de R, para nuestra ecuación, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos entonces el problemita. Aquí les puse varios valores de R, y yo les voy a pedir que en su grupo determinen, ¿no es cierto?, el área de cristón, la presión total, y el volumen en unidad A, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta al respecto? Antes de dispararlo a los grupos. No, está todo carito, ya. Vamos a hacer 5 grupitos. Vamos a hacer 5 grupitos. Gracias. 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 Estamos todos a ver el grupo 5 de Ricardo. ¿Qué noticias nos tiene? ¿A Bourke? Por lo menos yo no llegué a nada, Profesor. Sí. Eromente no llegué a nada. Oye, ¿y la Astrid? Yo tampoco llegué a nada… Escucha ya… … porque en proceso. ¿A alguien del grupo 5 algún capacitado? No. Ya. Vamos al grupo 4, la Jennifer. ¿A Bourke? Jennifer ya si no es la Jennifer y Cristian grupo 4 tampoco llegué nada o sea saqué el área inicial y nada más ¿cuánto del área? me dio 0,009 perfecto estamos bien ahí pero eso no ya es algo ya yo calculé el volumen pero no sé si está bien ¿cuánto te dio? 0,0122 metros cubos pero excelente, muy bien vamos ok ¿tú en qué grupo estás ahí Camilo? no sé en el grupo 3 parece ya grupo 2 entonces Valentina nosotros alcanzamos a calcular el área y la presión pero la presión me dio 100.001 1,3 pascales ah 100.001 no 200.000 ¿no? no 100.000 pero no sé si está bien ¿y el área cuánto te dio? ¿cuánto te dio? Valentina ¿el área? ay perdón era 0,0095 y la presión la estábamos sacando como presión por área va a ser igual al peso del bloque más el pistón sí exacto el área está bien la presión sí no me parece que porque sería el peso del bloque más el del pistón serían 91,64 más 5,3 96,94 esa ah esa va a ser la presión adentro del pistón creo como que se equilibran como la fuerza peso en el área sí pero no le tienes que sumar nada más que esas dos cosas no sé pero mira mira el mono la presión está dada ¿por qué? la presión del gas está dada por la masa del pistón la masa del bloque ¿alguna cosa más? este mono ¿algo más? la no sé exactamente ah ya eso me faltó eso me faltó ya gracias el grupo 1 Salvador nos mareamos un poco profe o sea habíamos conversado y llegamos a la al como al procedimiento de que era una situación de equilibrio donde la presión que ejercía el gas tenía que ser igual a todo lo que tenía encima sí no calculando pero no no llegamos a ningún resultado ah no llegaba a todo bueno vamos a una consulta en la ecuación esa que sale de pb igual a r por t por n ¿la presión es la absoluta o la manométrica? absoluta tanto la temperatura como la presión son presiones absolutas profe yo llegué a algo quería saber si me lo escuchaba dime Jennifer yo llegué a que la presión era 201.371.7 perfecto ¿qué unidad es? pascales bien eso y los otros dos valores del volumen también lo hiciste ¿no? no profe alcanza a sacar el área y la presión ok profe sí yo también llegué a lo mismo y tenía la duda si para calcular el volumen había que ocupar la fórmula pb igual a r por t por n ¿cierto? sí esa que está aquí abajo que les puse yo acá abajo ¿sí? sí ¿pero qué significa el n? porque ahí no sabía que poner el n había que poner uno porque es un amor nomás ah es el número bueno ya es es amigo ok bueno aquí tenemos entonces los cálculos correspondientes ¿no es cierto? el área 0,0095 la presión ojo ¿no es cierto? está todo el cálculo que ustedes dicen ¿no es cierto? está los dos pesos están juntos ¿no es cierto? acá tenemos partido por el área y lo sacamos para tenerlo ¿no es cierto? aquí en bares lo dividimos por 100.000 le sumamos la presión atmosférica en bares 1,013 nos da 2,01 bares o 200.000 pascales ¿ya? y el volumen finalmente son los 12.000 así que ahí tendríamos y aquí estamos aplicando precisamente la ley de los gases y estamos ocupando ¿no es cierto? el 8, 8,31 para chavajar precisamente la presión en pascales y la temperatura en queso así que tenemos todos estos datos para nuestro volumen ¿y los moles profe? uno ¿de dónde los sacabas? los moles vienen de acá considérese un mol un mol de gas ideal contenido en un cilindro de eso ah ya gracias estaba en el 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 enunciado el problema aquí está un mol un mol de gas ideal Jennifer dime la temperatura había que pasar la Kelvin sí esta no es cierto esta fórmula de acá es todo absoluto ya ojo con eso es súper súper importante y súper fácil equivocarse precisamente ahí con la con el tipo de unidades que nos trabajan bien entonces nos vamos a ver tenemos esta situación ¿no es cierto? y nos vamos a nuestro problemito vamos a sacar el peso grande lo vamos a sacar para el lado y nos va a quedar un cierto este sistema con una presión que el pistóncito no es capaz de soportarla y que esta presión va a estar ejerciendo un empuje sobre el pistóncito chico ya y esta fuerza que va a estar haciendo sobre el pistóncito chico la masa va a equivaler esta presión a la masa del peso que nosotros sacamos por la aceleración de gravedad partido por el aire esa va a ser la fuerza que va a partir con el impulso hacia moverlo hacia arriba ya entonces vamos a llegar con este pistóncito aquí arriba y nos estamos preguntando cuánto es el trabajo que hemos hecho acá ya bueno quiero a cuál va a ser la situación final en que nosotros vamos a estar no es cierto vamos a tener ahora una presión total de la calculamos no es cierto con el peso del pistóncito el 5,3 le subamos la presión atmosférica y nos queda aquí la presión no es cierto final van a ser 1,06 bar o digamos el hecho por haber sacado dos y el volumen final lo sacamos simplemente proporcional no es cierto estamos manteniendo la temperatura constante así que la relación no es cierto B2 B2 va a ser igual a B1 B1 porque ambos van a ser iguales NRT y RT lo mantenemos constante así que sacamos la relación y nos da que vamos a tener 23 litros al final esa va a ser nuestra situación final de plurión así que tenemos la situación inicial no es cierto más o menos 2 bar y al final más o menos 1 bar 12 litros 23 ya esa es lo que hemos dicho y entonces si nosotros hacemos un diagrama y vemos en el tiempo bueno teníamos estos 2 bar y al final vamos a tener un bar y nos vamos a ir hacia abajo hasta llegar hasta la posición final y nos preguntamos ¿cuál fue el trabajo que hicimos? ¿cuánto trabajo hicimos acá? bueno resulta que el trabajo es lo que movió el sistema ¿qué trabajo hizo el sistema? el sistema lo cierto movió un peso desde una desde una posición a otra posición y ese peso lo levantó ¿no cierto? y ese es el trabajo que hizo ¿no? eso se viene entonces este es solamente el trabajo que se hizo todo el resto ¿no cierto? todo el resto de energía que tenía nuestro sistema no se aprovechó simplemente el trabajo que hicimos fue levantar el pesito chico levantar el pistóncito ¿no cierto? esta distancia ¿ya? y entonces nosotros tenemos el cálculo del trabajo el trabajo de expansión ¿no cierto? lo típico es que tenemos este integral menos integral de PDB ¿ya? esta integral de PDB nosotros lo deducimos para una situación reversible de manera que esta situación que tenemos acá nosotros absolutamente irreversible ¿no cierto? no corresponde este cálculo ¿no cierto? no corresponde el trabajo que vamos a la forma que vamos a capturar el trabajo es la fuerza o la altura que lo estamos moviendo ¿ya? y entonces el el trabajo ¿no cierto? va a corresponder estamos moviendo ¿no cierto? una la presión atmosférica con el pesito ¿no cierto? lo estamos moviendo la presión atmosférica con el pesito con una altura de delta z ¿ya? este si sacamos ¿no cierto? esto es área hacia afuera esta área la sacamos hacia afuera a delta z o sea la presión más mq partido por a ¿ya? y ahí tendríamos entonces nuestro trabajo este a delta z es delta b y ese sería entonces nuestro cálculo ¿ya? hacemos el cálculo correspondiente y nos da 1.159 joules 1.159 joules que sería el trabajo que nosotros hicimos acá ¿ya? bueno esta situación la podemos ir haciendo podemos ir haciendo distintos ejercicios ¿no cierto? y siempre vamos a poder hacer un análisis de nuestra situación en general nosotros nos planteamos nosotros en ingeniería tenemos una situación la miramos y la describimos esto es el sentido ¿no cierto? de que nosotros vemos esto y se lo podemos explicar a otra persona ¿no cierto? a otra persona podemos explicar el problema lo que acabamos de hacer ahora en la clase ¿no cierto? de poner escrito lo que tenemos que hacer ¿ya? y entonces ahí dice un mol ¿no cierto? todas las cosas que es un correspondiente pues hacemos poner el esquemita físico de lo que vamos a hacer te explicas aquí ya no estamos viendo una foto de la situación real sino que es una esquemita y después empezamos a hacer el esquema termodinámico donde empezamos a poner las variables ¿no cierto? presión tiempo o volumen en el segundo dibujo que hay y finalmente llegamos a los valores preliminares para hacer nuestro cálculo y finalmente hacemos nuestro cálculo y encolchamos los 159 ya ¿ya? se fijan este es nuestro esquema de trabajo nuestra forma de solucionar los problemas ¿ya? y sin ninguna situación ahora dividimos este peso que teníamos arriba lo dividimos en dos y hacemos el trabajo en dos etapas primero sacamos el pesito de arriba después sacamos todo se expande y sacamos el peso de abajo ¿qué pasó acá? que nosotros nuestro sistema hizo más trabajo porque además del trabajo final nosotros de levantar un pesito y levantamos la mitad del ocho peso así que hicimos más trabajo en esta situación y nos vamos a encontrar con que pasamos de 12 litros a 16 litros después de 16 litros a 23 litros y nuestro trabajito ¿no es cierto? va a estar dado por el cálculo que vamos a tener de el haber hecho el transporte final del toncito pero también el transporte del peso intermedio ¿no es cierto? vamos a ver entonces y vamos a tener que el trabajo que hemos hecho es además de este que está acá vamos a tener este otro que está aquí que corresponde haber subido el otro el medio peso que teníamos encima y así podemos ir haciéndolo ¿no es cierto? más veces y vamos a ir aumentando el trabajo correspondiente si ustedes se fijan ¿no es cierto? estamos en unas situaciones que no son reversibles nosotros si queremos poner este peso ¿no es cierto? encima acá este que sacamos tenemos que hacer ¿no es cierto? un trabajo levantarlo y ponerlo acá no es algo que nosotros podamos simplemente moverlo horizontalmente sin gasto en esquía y ponerlo encima es lo que vamos a gastar en esquía no tenemos reversibilidad tenemos una situación real ¿ya? y aquí bueno tenemos los cuatro pasos y vamos de 12 a 14 a 16 a 16 a 18 a 18 ¿no es cierto? y vamos a poder hacer todos estos trabajitos ¿ya? correspondientes quiero que que ocurre aquí que tenemos una duda de Javier ¿Javier? si profe ¿esto es válido solamente para temperatura constante? si para temperatura constante exactamente si no tendríamos un cálculo más complejo digamos del cálculo de trabajo y vamos a hacerlo por el tema del PBL vamos a a ver ahora la situación ideal la situación reversible ¿ya? y entonces molemos todo este peso que está aquí encima y vamos sacando de alguna de una partícula digamos hacia el otro lado y esto se va levantando y esto viene siendo reversible porque siempre podemos tirar la otra partícula de vuelta acá encima digamos y igual de vuelta y esta situación es la situación reversible ¿no es cierto? estamos en casi equilibrio haciendo esto y nos encontramos con que el trabajo va a corresponder a toda esta área que tenemos acá toda la área completita ¿no es cierto? va a significar esta trayectoria reversible en infinita de cada pero ojo este es el máximo trabajo que podemos hacer ¿ya? no podemos hacer más trabajo que esto A B no es una situación real ¿ya? y hacemos entonces el cálculo y ahora sí lo podemos hacer con la integral de P de B ¿ya? y ustedes se fijan ¿no es cierto? este integral de P de B P lo podemos reemplazar por RT partido por B ¿ya? RT ¿no es cierto? partido por B y RT lo vamos a mantener constante y podemos entonces hacer la integral de B partido por B así que nos da logaritmo natural de volumen final partido por volumen inicial o al revés ¿no es cierto? RT logaritmo natural de presión inicial partido por estación final ¿ya? nos da la cantidad constante y nos da esta cantidad máxima que podemos obtener de trabajo de 1566 ¿ya? y eso es donde digamos entonces esta situación ideal reversa bien tenemos otra situación no es cierto un mol de un gas ideal realiza 3000 joules de trabajo sobre el torno cuando se expande de manera isotérmica irreversible a una presión final de Udall y volumen de 25 litros determine el volumen inicial de la temperatura final de gas en el sistema internacional ya entonces pregunta ¿qué fórmulas vamos vamos a ocupar? a ver Carolina ¿qué fórmulas vamos a ocupar? Carolina ¿no? presión por volumen igual al trabajo ya vamos a vamos a tener una ecuación digamos para trabajo esa la integral de PBB esa esa ¿y cuál otra? PB igual a NRT perfecto oye excelente entonces vamos a estar nosotros trabajando esas dos formulitas porque tenemos nosotros dos incógnitas y vamos a ver entonces el PBNR vamos a usar el valor de R correspondiente ¿no es cierto? y vamos a ir a trabajo ¿no es cierto? va a ser igual a menos NRT lo que haremos de dar el volumen final partido del volumen inicial ¿no es cierto? entonces despejamos el volumen inicial nos queda volumen final exponencial de todo el resto y hacemos el cálculo ¿no es cierto? nos queda el valor de 7 y después la temperatura final tenemos la presión final tenemos en volumen final buscamos el R de la tabla ¿no es cierto? y lo reemplazamos la presión la 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 presión ¿no es cierto? es para ponerlo en Pascal ¿no es cierto? 1,13 por 10 grado a 5 tenemos la el el volumen ¿no es cierto? 2 metros cúbicos ¿no es cierto? por 25 litros y sacamos también que tenemos solamente una mol y sacamos el VDR y nos da que la temperatura serían los 305 K ¿ya? bien tenemos entonces este otro calculito ¿ya? aquí tenemos otra situación ¿no es cierto? en la cual tenemos un avión cuya cuya masa es de 64.400 libras y viaja horizontalmente a mil pies por segundo ¿cuál es tu energía cinética en HP de hora? ¿ya? tenemos ahí un primer cálculo y después tenemos el mismo avión anterior ¿no es cierto? que va rapidito gira hacia arriba ¿ya? deja andar los motores y con esta inercia ¿no es cierto? que lleva llega hasta una determinada altura ¿ya? entonces ¿qué distancia recorrería si la experiencia fuera al vacío no hay roce eso es cierto que hay acá no hay roce ¿no es cierto? y la aceleración de gravedad fuera constante ¿ya? y se encuentra igual a la dominión del mar ¿no es cierto? no debería haber 9,81 vemos entonces esto este problema que está dividido en 2 ¿ya? vamos a ver el mono esto aquí tenemos ¿no es cierto? la masa se antifacta la velocidad a mi pie y la delta 0 y ahí le pasé ¿no es cierto? el soporte de la clase 3 con todos los otros detalles que ustedes necesitan para calcular así que nos vamos a los grupitos y calculamos todo este tema les voy a dar yo creo que 15 minutitos para que hagan todo el cálculo ¿alguna duda? ¿no? muy bien nos vamos a dos grupitos perdón ¿no? ¿no? no no perdón Gracias. 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 Hola, Constanza. Gracias. 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 Hola, Francisca, Ricardo, Astrid, Jennifer. Hola. Hola, profe. ¿Cómo va el tema? Hola, profe. ¿Cómo va el cálculo? ¿Estamos listos? Bien. Bien, creo. ¿Tenemos algo, profe? ¿Todavía no está terminado o cómo? No. Al menos, tenemos el valor de la altura. ¿Cuánto es? 4.738,8 metros. Ya. Perfecto. No, así es. Voy a, voy a cerrar la reunión para que conocemos todo. ¿Te parece? Bueno. Gracias. ¿Profe? Hola, Camilo. Hola. No, es que íbamos como media hora en los grupos. No sé si le había pasado. No, pero ¿ya terminaron el problema o no? Sí, pues si era aplicar la fórmula, ¿no? Ah, perfecto. Ya. Entonces, estoy cerrando todos los... Sí, aparte como... Ya, estoy cerrando todos los grupos para que... Conversemos los resultados. Bueno, perfecto. Espérame medio segundo, Camilo, que quedan 20 segundos todavía. Ya. Camilo, y para entonces, ¿cómo les fue con la...? No, yo no lo calculé, lo hicieron mis compañeros. No metí números. Ya, pero ¿cuánto era la fórmula? ¿Quién me da el grupo...? De Soin, por ejemplo. Grupo 3, ya. Yo llegué a un número al final, pero la verdad no estoy seguro. El Delta Z. ¿Cuánto es el Delta Z? 15.552,66 pies. Sí, estará bien. Hizo un montón de conversión en el camino y me perdí. Pero llevo un número. 15.000 pies. Ya, si eso lo llevamos nosotros a metro, ¿cuánto te da? Ah, eso nos dice esa conversión. Ah, ya. Ok. Ya, a ver, ¿y la energía cinética? ¿En HP hora? ¿Dónde está? 4,17 por día a la 17. ¿Pero qué unidad es? En HP hora. Ah. Estamos más o menos ahí. Ya, veamos el grupo 1. Andrés. Grupo 1, Andrés. Salvador. No, grupo 1 no está. Ya. Grupo 2, Diego. El Delta Z nos dio 4.735 metros. Perfecto. Ya. La energía en caballos de fuerza hora nos dio 505,46. Pero excelente. Estamos de miedo. Ya. Bueno, el grupo 8 ya conversamos. El grupo 4, Cristian y Jennifer. Jennifer, ¿está ahí? Fue la única Jennifer, creo. Me imagino que me habla a mí. Sí. Jennifer Forquera. Diga. Diga. No hay más gente. El valor que tengo que dar. No. Yo llegué a la altura de 4.735 metros. Perfecto. Y la energía la saqué, la cinética la calculé con kilogramos y metros por segundo. Y llegué a un número bastante grande. O sea, me dio 1.356 millones y más. Sí, por eso estaba pedido en HP hora para que se dieran cuenta ustedes de trabajar con números más chicos, digamos. Sí, o sea, igual fue complicado un poco porque no entendía mucho cuál era el sistema de la HP hora. La verdad, ahí me confundí. Ah, ya. Bueno. En la otra clase habíamos visto la equivalencia de las unidades de energía. Ya, ya. Y en mi grupo, gracias, Jennifer, y en mi grupo 5, Astrid, Ricardo. Astrid. A la altura, la altura llegamos a 4.735 metros. Perfecto. Y la energía no, o sea, la calculé, pero en otro sistema. Ah, ya. Bueno. Esa la dejamos en pie. En Libra. Ah, ya. Que no la acuerdo. Ok. Ya, aquí estamos la solución, ¿no es cierto? Obviamente que la cosa es bien complicada, la energía cinética. Tenemos la formulita, ¿no es cierto?, de energía cinética. Ponemos los valores que estaban ahí. Y nos da el valor original, ¿no es cierto?, de los 32.200 por 10 grados a 6, Libra, eh, pi cuadrado por segundo cuadrado. Y ahí entonces empezamos a hacer toda la conversión, ¿no es cierto?, para llegar a los YAU, después de los YAU, nos pasamos a BTU, con la tablita que teníamos, y finalmente llegamos a los HPH, los 500 por 10 grados. Y después el balance de energía, simplemente, ¿no es cierto?, que el balance de energía igual a cero, y va a ser la energía potencial más la energía cinética, ¿no es cierto?, va a ser igual a cero, la energía cinética la pasamos por otro lado, con signo negativo, y la energía cinética se va a cero, ¿no es cierto?, y desde los 505,7 vamos a la unidad correspondiente, ¿no es cierto?, y nos da los 4.740, aproximadamente, metros de cantidad. Y ahí estaríamos, pues. Eso sería el trabajito de hoy día. Bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto, alguna inquietud. Yo, profe, que me perdí en el ejercicio anterior, pero es rapidito la duda. O sea, cuando se quitaba el peso, se calculaba de nuevo un nuevo equilibrio con un peso distinto, y por lo tanto una fuerza distinta, y ahí se llegaba de nuevo al nuevo volumen, ¿no es cierto? Exacto, porque resulta que tú tienes que, la nueva fuerza que está comprimiendo, ¿no es cierto?, el pistón, es el pesito chico del pistón, más la presión atmosférica, y ahí entonces tú calculas el nuevo equilibrio, ¿sí? Y como la temperatura la mantenemos constante por la estufa, entonces podemos hacer el cálculo de Pb y igual a Nrp. Ya, Ricardo. Y si cambia esa temperatura, no se puede usar esa ecuación, ¿verdad? No, ahí se puede usar, sí. La cosa, digamos, lo que estamos trabajando nosotros es el asunto del trabajo correspondiente, pero la cosa es que al tener la temperatura constante me permite a mí usar el Pb en Nrp, digamos, y saber que el Pb es constante. Ese es el punto. Bien, ¿alguna otra consulta? Estamos entonces. Igual yo, profe, tengo otra. Ah, ya, ahora. Una más, sorry. Dale. Es que cuando mostró la ecuación de la integral, no puso la N de los moles, y yo quería preguntar si eso era porque era un 1 solamente. No, porque estoy usando el B mayúscula. Al usar el B mayúscula, estoy usando una propiedad extensiva. Ah, ese es que estaba dividido en los moles ya, ¿no? No, 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 no está dividido. El experimento, el problema lo hacemos con un mol, pero es la integral, digamos, la integral de Pb, y el B mayúscula. Está todo el volumen. Se puede calcular 100 litros o un millón de litros. Te fijan, ¿no es cierto? La expresión trabajo integral de Pb, del volumen inicial a la volumen final. No lo estamos haciendo por unidades. También lo podríamos hacer, trabajo por kilo de gas, o por mol de gas. Ahí aparecería con su correspondiente indicación arriba. Pero aquí estamos, esto es una propiedad extensiva. Está todo. Trabajo por cada mol de gas. Eso es. No, no, aquí el problema es por un mol, pero la fórmula da lo mismo. Ah, claro, pero eso le pregunto. Aquí cuando la extendió, no puso el N, porque en este caso era 1. A ver, ¿cuáles son las unidades que tiene esta letrita B mayúscula acá? Metro cúbico. Metro cúbico, ¿no es cierto? No tiene metro cúbico por mol. Es metro cúbico. Yo tengo un estanque inmenso, o tengo un estanque chico, ¿no es cierto? Y yo trabajo con un estanque inmenso, voy a hacer un tremendo trabajo. Tengo un estanque chico, voy a hacer un trabajo chico. Eso es lo que está puesto acá. Acá está puesto el volumen. Total. Ah, ya, brofe. Ahí, Clash. Gracias. Bueno, ya. ¿Alguna otra consulta más? Ya. Oye, bueno, entonces, que le vaya muy bien, que tengan un rico fin de semana, y nos vemos el lunes en la tarde. Chao, chao. Chao, brofe, gracias. Igual. Gracias. Chao, brofe, que esté bien. Igual. Chao, constanza. Chao, constanza. Gracias.